Éxito total, se abren nuevas funciones del Milagro de la Tortilla, una comedia para reír de verdad. No te pierdas a René Monclova, Marisol Calero, Wanda Saez, Héctor Rivera y el regreso de nuestra Gladys Rodríguez. No te la puedes perder, el Milagro de la Tortilla, en el Teatro Tapia. Para más información, 792-5000.